Es una voz Hay un rayo de luz que entró por mi ventana Y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor Tu amor es uno de esos Que te cambian con un beso y te pone a volar Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón, con tacones rojos Y me pone a volar, la que me hace llorar La que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amarme así